Ya hace cinco semanas que conflictan las universidades y reunimos a unos nuevos enemigos. Sí, con sus anuncios ellos redoblan el ajuste. Nosotros, la pelea. Estos días se estuvieron repletas las asambleas interfacultadas. Con Córdoba, pero los estudiantes y los docentes ahí están marcando un camino para todo el país. También ayer en Neuquén, donde fueron niños teniendo la educación pública. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación en Cipoleti, la ciudad de Río Negro. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y estamos discutiendo cómo hacer para continuar un plan de lucha después de la masiva movilización de la semana pasada, desde la agrupación en Clave Roja. También planteamos que el desafío que tenemos como movimiento estudiantil es juntarnos con el conjunto de los trabajadores, con el movimiento de mujeres, para parar hoy el ajuste de Macri, de los gobernadores y del FMI, que ayer mostró la cara más brutal con el asesinato de Ismael Ramírez, que estaba buscando un pedazo de comida. En todo el país hay tomas de facultades. Soy Irene, consejera directiva de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Hay nueve facultades tomadas, dos colegios preuniversitarios. El movimiento estudiantil está empezando a profundizar las medidas de lucha contra el ajuste de Macri, de Cambiemos y de la Franja Morada. Convocamos a todas y a todos los estudiantes el miércoles 5, a partir de las 17 horas, en una asamblea de interfacultades en la Facultad de Humanidades y Artes para continuar esta pelea. En La Plata hace como Humanidades, siguen organizándose. En La U están tomadas Exactas, Sociales, Psicología y Filo. Desde el Cefil estamos acompañando a los estudiantes terciarios, porque sabemos que la fuerza está para enfrentar al gobierno que nos está atacando ahora. Por eso nuestra respuesta tiene que ser hoy, y no vamos a esperar a un mes, como nos dicen las EGTN, y a las próximas elecciones, como dicen desde el peronismo. Por eso, este 12 de septiembre tenemos que unir la fuerza con los trabajadores que están peleando contra el gobierno. Los asilleros de la Río Santiago y los estatales convocan una gran jornada nacional. Para mostrar la enorme fuerza que tenemos y darle un golpe al plan de ajuste del gobierno. Tenemos que sumarnos en todo el país. Como cuenta en el Rosario, hoy hay una asamblea enorme, y mañana desde las 5 de la tarde nos juntamos en Plaza de Mayo. No puede faltar.